A pesar de las adversidades y de ser los menos favoritos la temporada pasada, los Tigres de Elisei hicieron honor a su apodo del Glorioso, tras vencer a equipos que lucían muy superior como Estrellas, Leones, Águilas, Gigantes y Toros, conquistando el campeonato en años consecutivos y liderando la Liga con 24. Esta temporada los azules podrían contar con un equipo muy superior al de la pasada campaña, ya que es muy probable ver jugar a grandes ligas como Neil Cruz, Amet Rosario, Miguel Andújar, Willy Castro, entre otros. Para este 2024-2025, Elisei será sin dudas el equipo a vencer. Esta es la posible y peligrosa alineación de los Tigres de Elisei para este 2024, una pesadilla para los lanzadores. Primer bati designado, Emilio Bonifacio, en 2023 con los Tigres, batió para 319, con 15 remolcadas, 14 robadas y un OPS de 760. Segundo y segunda base, Willy Castro, con los mellizos, en 2024, está batiando para 251, con 12 hombrones, 57 remolcadas y 14 robadas. Tercero y Ray Phil, Mel Rojas Jr., en Corea, batió para 333, con 32 hombrones, 109 remolcadas, 103 anotadas y un OPS de 1010. Cuarto y Let Phil, Miguel Andújar, con los Atléticos, batea para 285, con 4 hombrones, 30 remolcadas y un OPS de 697. Quinto y Central Phil, O'Neil Cruz, con los Piratas, batea para 267, con 19 hombrones, 74 remolcadas, 22 robadas. Y un OPS de 784, Sexto Campo Corto, Amet Rosario, con los Rojos, batea para 268, con 3 hombrones, 32 remolcadas y 13 robadas. Séptimo y primera base, Ramón Hernández, en México, con los Acereros de Monclova, batió para 313, con 22 hombrones, 71 remolcadas y un OPS de 945. Octavo y receptor, Francisco Mejía, en AAA, batió para 270, con 9 hombrones, 50 remolcadas y una robada. Noveno y tercera base, Dauer Lugo, en México, batió para 271, con 7 hombrones, 32 remolcadas y un OPS de 677. Lanzador abridor, César Valdés, en México, ganó 10, perdió 6, tuvo efectividad de 4.06, 73 ponches en 106 entradas y un WIP de 1.21. Zach Grott, en México, registró efectividad de 2.35, 7 victorias, 1 derrota, 81 ponches en 76 entradas y un WIP de 1.22. Nico Telache, en México, ganó 5, perdió 7, tuvo efectividad de 5.32, 80 ponches en 94 entradas. Brooks Hall, en México, registró efectividad de 2.08, 12 ponches en 3 entradas y un WIP de 0.69. Steve Moyers, en México, tuvo récord de 2 victorias, 1 derrota, 2.61 de efectividad, 7 ponches en 20 entradas. Algunos de la banca, este Uri Ruiz, Cristian Pache, Aristides Aquino, Luis Barrera, Logan Davidson, Sergio Alcántara, Domingo Leiva, Michael De La Cruz y Steven Moyers. Bullpen, Jairo Asensio, Giancarlo Mejía, Wander Suero, Miguel Díaz, Jonathan Aro, Anderson Severino, Logan Davidson y Abner Uribe.